Este modelo demuestra una línea de ensamble, donde se producen cinco diferentes tipos de productos. Se requiere hacer un cambio en la programación de producción para cubrir el incremento en la demanda de los productos y probar si se tiene capacidad suficiente para cubrir los nuevos requisitos. Existen diferentes tipos de recursos trabajando en el proceso. Dos bobinadores quienes trabajan con las máquinas de embobinado únicamente. Cinco operadores de máquinas quienes pueden operar cualquier máquina, excepto las de embobinado. Finalmente un inspector que inspecciona todos los retrabajos. Los datos del programa de producción actual y el propuesto se tienen en una hoja de cálculo, además de los tiempos de procesamiento para todas las estaciones de trabajo. El modelo se está ejecutando con el programa de producción actual, teniendo una producción de 619 piezas. El trabajo en progreso es constante, con un máximo de 18 piezas para cualquier tipo de producto en cualquier momento. El segundo programa de producción propuesto se está probando en el modelo. Cuando el modelo se ejecuta, su rendimiento aumenta a 817 piezas. Pero hay un cuello de botella en el proceso de embobinado. Vayamos a los resultados. Aparentemente la falta de recursos es la causa del cuello de botella, ya que tres de los bobinadores están alrededor del 99.8% de su utilización. Para aumentar la disponibilidad de recursos del personal del proceso de embobinado, se reentrenará al personal para que puedan operar cualquier máquina, incluyendo el embobinado. Los operadores de máquinas son agregados a las necesidades de los recursos del proceso de embobinado. Volvamos al simulador. El rendimiento se ha incrementado a 839 piezas y el problema en el área de embobinado ha sido resuelto. Sin embargo, este mayor rendimiento ha resultado en otro cuello de botella en el proceso. Se utilizará un segundo horno para ejecutar el proceso. El modelo se está probando en el simulador. El segundo horno ofrece la suficiente capacidad de procesamiento para eliminar los cuellos de botella y aumenta el rendimiento a 901 piezas. Simulate para manufactura puede ayudar a Aumentar el rendimiento. Reducir el trabajo en proceso. Identificar cuellos de botella. Aumentar la eficiencia de procesos.